El rap es la música del pasado y del presente, que cuenta nuevas historias con ritmos antiguos. Todo un muestrario de ritmos inspirados o copiados de la historia musical de la América Negra. No hay límites. Podemos cantar fuera de tono. Podemos samplear a Tchaikovsky. Podemos hablar de cordones de zapatos si queremos. Y también podemos hablar sobre armas. ¿Viste que aquí no importa como vistes? Esas vistes se desviven por un trozo del viste. Quieren ser más famosos que los vistes. Voy a rapear las direcciones como dicen vives. No veo la red pool pero voy con cips. Se parece que el resto actúa y para eso ya tengo el cine. Más del monstruo del lago que del lago de los business. Más de amor por el juego que te cae y me cites. Eres de los gastes no de los que dicen. Vas a lo fácil en tiempos difíciles de Dickens. Yo soy de soñar cosas turbias que ni en la deep web. Que ni los dibujos noventeros de Walt Disney. Fin de tras fin de. Recuperando fuerzas aunque el puto camino se tuerza. Seguimos firmes. Andando con un ciclo por la vida como San Fischer. Otros tratan darte ruido y hasta en silencio fingen. No tiene que gustar, no es lo mismo, no es Hitler. Lo mismo tú te corres y tú no viene Kimme. Que el tiempo se para y mientras tanto el mundo quire. Como Totem moriré sin saber bien que es un gister. Grabo de una pista y que lo baila o me quiten. No quino un heaven store aunque Madrid saca el skitzen. Aspillamos palos que en partidos de críquet. Que tu viejo es amadero y tu raperos es un crimen. No te esperes que tu mierda limpien. Aquí todos somos presos de querer ser libres. No luches contra natura que tus duelos se lidien. Echa dos huevos y la pota hasta Cali. Piensa bien con quien tiene que te mires. Resume de carencias, avisa cuando termines. Terrible, oh, sí, sí. Pasen y miren, mereces que ti se minen. Que todo tu estima se mire. Ey, bro, con mis complejos níquen. Soy bajito pero hijo de puta como Nines. El número que te representa no es el del niele. Va a tu moral como el superhéroe de Nietzsche. Pregúntate si das aquello que pides. Si no te hace falta pincel, ¿para qué la pintes? Yo parto el bacalao, no me hace falta ese pinche. Mi música en las cintas y en el tubo como las Pringles. Me tiene solo un toque como Rize. Te apoyo lo que sea que hagas y no te rindes. Cora versus mente es un toque a Rivers. El primero no dirige, la segunda ni rige. Que no te timen ni subestimes al teacher. Mejor que cuides los tildes y no es el tinte de tigre. Si te hace sentir mejor, pues nada, soy un T-Rex. Permio uno aquí en D-Double y no se tire. Triple, oh, no me tiro el triple. Mezquino no se tira el triple. Akaise tampoco, Bombi en rap tampoco. Yo, cómete los mocos. Mi mía basura en la provincia de España. No